Saludos Fraternales desde Suiza de mi Iglesia Badensville a las orillas del lago de Zürich. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y estoy pensando que enseguida en el mes de octubre se realizará la Asamblea General con la elección episcopal y en ese tema creo que nuestro Señor ya ahora está preparando la persona que va a asumir este cargo de ser obispa o obispo y también estoy pensando que ustedes tengan muchos temas de discutir en su Asamblea y ahora para que Dios esté con ustedes para que puedan encontrar buenas soluciones y el buen camino para el seguimiento de su Iglesia Nacional. En este sentido, un abrazo fuerte, paz y bien para ustedes. ¡Gracias!